Como muchos pueblos indígenas, a nivel mundial estamos en ataque de las empresas extractivistas a gran escala. El 56% de nuestro territorio están siendo interesados con las empresas canadienses y chinas. En estos meses de COVID, en la Amazonía seguimos trabajando para defender nuestro territorio. Nos capacitamos para grabar lo que está pasando y dárselo a conocer al mundo. La comunidad se organiza para defender su propio territorio y estar libre de todas esas amenazas. Nosotros como comunicadores que estamos en la comunidad hemos estado documentando para que quede como una memoria y no se vaya a quedar en el vacío.